Bienvenidos a Programmatic Digest Podcast. El día de hoy tenemos a Gabriel Weitz. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Manuela, a ti por la invitación. Este ha sido uno de los encuentros que más he esperado y planificado este año porque por distintas cosas estuvimos hablando con los de AdCode para poder hacer la planificación de este programa, así que estoy muy feliz que por fin podemos completarla ya que me interesa mucho saber sobre su empresa y entender un poco cuál es la trayectoria puesto que uno de los principales ejes del programa es poder potencializar y visualizar todas las empresas líderes en AdTech en la TAM. Así que bueno, básicamente los encontré a ustedes en LinkedIn en algún momento y dije como, wow, cómo no sabía de esto si, bueno, los dos estamos en Argentina. En principio me gustaría que te introduzcas a la audiencia que está escuchando, que nos cuentes un poco de tu background, de cómo llegaste a Programmatic y después entramos más en detalle de qué es AdCode, qué representa ahorita en el mercado. Mi camino para llegar a Programmatic fue definitivamente no directo. Yo estudié Ingeniería Industrial en la universidad y mis primeros trabajos tuvieron que ver más con lo tradicional de la ingeniería. Y luego una vez, casi de casualidad, vi que Google en Argentina estaba buscando gente para su equipo y ni siquiera sabía que Google tenía oficina en Argentina, ni mucho menos que era lo que vendían. No lo terminaba de entender. Entonces me acuerdo que esa noche, de aburrido nomás, me puse a leer y lo que en esa época se llamaba Google AdWords, venía Google Ads, y me acuerdo que me fascinó. Entonces decidí a Pixar, en un momento trabajaba en una empresa petroquímica, bastante cerca geográficamente de la oficina de Google, pero a mundos de distancia, al trabajo en sí. Y bueno, luego de eterno proceso de entrevistas, me invitaron a entrar en el equipo y bueno, yo ahí digo que fue probablemente el salto más grande que hice en mi carrera. Me metí en el mundo del marketing digital, me encantó. Para mí el marketing tenía una idea muy distinta de lo que era y tenía tanto que ver con números, que es lo que me gusta a mí, que es lo que no suele gustar a los ingenieros. Y bueno, empecé trabajando, aceptando clientes de Google, luego promoví a dirigir una operación para Google, súper interesante, y en algún momento cuando quise saltar un poco de industria, me fui a otra empresa no tan distinta, se llama Kayak, que es del rubro de viajes, que también es un buscador, por eso digo que no es tan distinto, es un meta buscador de viajes. Y ahí estuve como responsable para Argentina, Chile y Perú, lo cual fue muy interesante. Después vino la pandemia, y entró en una etapa no tan interesante para los que estábamos en el rubro de travel, por lo menos. Y fue allí que yo siempre estaba muy en contacto con un muy buen amigo que me hice en mi época de Google, que se llama Fede. Fede había fundado una agencia de marketing digital al poco tiempo de irse de Google, y estaba creciendo bastante, pero siempre tenía nuevos proyectos y nuevas ideas, y nos juntábamos siempre a charlar y decir, un día tenemos que hacer algo juntos, y cuándo hacemos algo juntos. Y dentro de esas ideas, una tenía que ver con el otro lado del marketing digital, por así decirlo. O sea, cuando uno trabaja con Google, en el área en el que trabajamos, siempre está mirando los anunciantes, siempre está mirando el lado del que paga, sea de forma directa o a través de agencias, y siempre nos da mucha curiosidad el otro lado, como era el lado de los publishers, de los que cobran por publicidad. En muchas vueltas decidimos que quizás teníamos que ser un publisher nosotros, y probar y aprender un poco de este mundo y de este mercado. Y así, en pandemia, en los ratos libres, decidimos empezar un proyecto justamente de ser publishers, por eso convocamos a otros dos amigos que son programadores, Emiliano y Guille, y lo empezamos todos como una especie de side project de nuestras vidas y de nuestras profesiones, que fue creciendo bastante, y en un momento decidimos ya hacia fines del año 2021, en el año 2022, bueno, seguir dejando nuestros trabajos y dedicarnos full time a esto, y tener, empezar una visión de ser un publisher, más que nada para aprender qué son las necesidades de un publisher, cuáles son sus pain points, qué les funciona, qué no les funciona, y a partir de eso, darnos vuelta, mirar principalmente a la región, la de América Latina, y trabajar con publishers externos para ayudarlos en lo que nos sirva a nosotros, que les sirva también a ellos. Nos rebrandíamos como Ad Goat, porque, bueno, Ad for los Ads, obviamente, Goat, porque todos muy fanáticos de Messi, que le dicen el Goat del fútbol, el Greatest of All Times, y también nos gustan las cabras como animales, y bueno, es parte de nuestro logo y de nuestro espíritu, incluso de nuestros valores, y así fue que armamos el equipo de Ad Goat. Ese fue mi recorrido hasta llegar a Programa África, no lo hubiese esperado cuando, yo siempre digo, cuando estudiaba, cuando tuve que decidir qué estudiar, hace 20 años ya, no existía nada de esto, entonces, directamente, o sea, no existía la programática, no existía Google en Argentina, no existían, digamos, muchas de estas etapas del camino, así que, obviamente, uno tiene que ir encontrando el camino al andar, ¿no? Hoy en día, por lo menos en un ambiente universitario, no es tan fácil estudiar Programa TIC, porque, bueno, es una industria bastante nueva, bastante cambiante, siempre me encanta poder entender el background de todos los invitados que vienen, porque la realidad es que creo que muy pocos vienen del marketing en Programa TIC, entonces, eso lo hace muy interesante, porque la realidad es que el valor que vienen, aportar las miradas distintas, son claves para poder ver cómo es una industria que es muy dinámica, es necesario todos los tipos de perfil en esto. Gracias, Gabriel, por compartir. Entrando un poco como las necesidades que ustedes fueron encontrando en los publishers a nivel LATAM, actualmente, ¿cuál creerías que son los desafíos que se están presentando para los publishers? Recordemos un poco que la parte de publishers en Latinoamérica está bastante dominada por AdSense y Atmo, respondiendo a como mucho que son publishers más medianos o más pequeños, y por los thresholds, por ejemplo, de GAM, es bastante difícil poder tener esa plataforma cuando no sos un publisher gigante como InfoAE, por ejemplo. Entonces, para ustedes, cuando hicieron ese análisis, me parece interesante saber cuáles fueron como algunos de los desafíos o pain points que vieron. Por un lado, viendo marcas, creo que el principal desafío está en ese sweet spot, en el medio, donde no eres un publisher súper chico, quizás te conviene trabajar únicamente con AdSense, porque no va a haber una gran diferencia por el nivel de tráfico que tiene tu sitio o tus sitios, no va a haber una gran diferencia en trabajar con otra herramienta, y, por otro lado, los grandes jugadores, los jugadores, etcétera, para los publishers que están en el medio se vuelve muy difícil tanto acceder a GAM de forma directa como también incluso tener el know-how. Muchos publishers con los que hablamos nos dicen, no, quise hacerlo in-house, yo no sé de esto, quise contratar a alguien que me diera una mano o que me asesorara o que trabajara full-time en esto y me costó encontrar. La realidad es, es un lado de la industria que es bastante nuevo en esta región, quizás en Europa o en Estados Unidos haya un mundo de gente que trabaja en The Ad Operations, pero aquí, en esta región, todavía el capital humano es bastante limitado, por eso, digamos, perder la propuesta que hace AdGOT a los publishers, seamos partners, vos te dedicas a tu contenido, charlamos juntos sobre cómo es la adquisición de audiencias, pero dejanos a nosotros ocuparnos de la parte de AdOps para que no tengas que meterte a aprender justamente cómo usar Ad Manager, cómo configurar reglas de precio, para que no tengas que estar haciendo el seguimiento de las políticas que sabemos que tanto Google como el resto de la industria cambian constantemente políticas, o sea, para mí AdSense era una herramienta que en mi cabeza era tres anuncios, no más de tres anuncios por página y con eso cumplí las políticas, hoy en día sabemos que es muchísimo más sofisticado y complejo, la principal dificultad en la región está en ese punto medio. A nivel técnico vemos a veces muchas dificultades también en la parte que incluso publishers que tienen algún equipo de desarrollo in-house no están acostumbrados a trabajar a veces con los tags e implementar, por ejemplo, un tag de header bidding, nosotros tenemos nuestro wrapper que le ofrecemos a nuestros clientes para que puedan hacer header bidding, para que puedan poner a competir ya no solo la demanda que trae Google, sino la demanda que trae Criteo y Magna y Tvianet, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces, digamos, el onboarding no es tan para la gameplay como uno quisiera, pero bueno, para eso estamos nosotros, para acompañarlos durante ese momento. Y también lo que vemos mucho y que es algo en lo que no hemos estado enfocando también este año es sitios web que no son publishers, pero podrían serlo. O sea, sitios web que tienen un modelo de monetización que no tiene que ver con los anuncios, que está perfecto y que les va bien y que no entienden que podrían tener como un segundo modelo de monetización con los anuncios y que esto es algo que en Estados Unidos lo hace hasta Uber. O sea, vos te tomás un Uber en Estados Unidos hoy en día y ellos tienen una red de anunciantes que pagan por aparecer, te tomás un Uber para ir a un shopping o a un mall, como le dicen allá y claro, la empresa que está en ese mall le encanta publicitarle a alguien que ya está llenando su tiempo. Entonces, desde eso hasta Netflix y Amazon que en esos países te ofrecen un tier más barato con publicidad, hasta Walmart que tiene publicidad en su propio e-commerce, etcétera, nosotros vemos que hay un montón de oportunidades en sitios web. Que su modelo de negocio principal quizás es la venta de algo como un e-commerce o que tiene que ver con generación de leads y está perfecto y que cuando les hablamos le decimos mantén ese modelo como principal, no vamos a estorbar en el camino del usuario a convertir, pero la mayoría de los usuarios nunca convierten en este tipo de sitios web, entonces te ayudamos a monetizar todos esos usuarios que no convierten para que tengas una nueva unidad de negocios y esa es una idea que cuando se la planteamos a los nuevos sitios web todos nos dicen la primera vez que la escucho y siento que en Estados Unidos ya está mucho más común que un e-commerce esté pensando si hacer retail media network, por ejemplo. en cambio nosotros venimos hablando como muchos sitios del ruro de finanzas y de pronto dicen ah, mira y esto lo está haciendo alguien ya y cuando les mostras un ejemplo les abren los ojos entonces también vemos que como región estamos en un estadio un poco más atrás pero bueno eso es lo divertido ahí está la oportunidad. Algunas de las ideas que compartiste que me gustó mucho es dar esa respuesta local a ideas globales como es toda la parte de monetización justamente creo que por lo menos en nuestra región hay como algunos desafíos ya de por sí del idioma de que la mayoría de soluciones que hay en el mercado son de Estados Unidos Europa entonces por ahí hay una incompatibilidad entre el soporte que se puede dar así que está buenísimo que hayan podido como armar esa respuesta más local para poder entender como las necesidades y creo que la parte dos que es muy característica para mí de acá es como esa ayuda extra de que pueden tener un equipo desarrolladores pero nunca en su vida escucharon que era Prebit entonces claramente hay que darle un tipo de soporte muchísimo más hands-on que por ejemplo una plataforma mucho más grande o un partner mucho más grande que por ahí ya está acostumbrado a que con una documentación por ejemplo de desarrollo se pueda entender básicamente entonces me parece buenísimo que hayan podido como descifrar eso porque creo que a veces pasa mucho que hay varios players de Estados Unidos o de Europa tratando de ingresar a Latinoamérica y creo que esa es como una de las retóricas que por ahí fallan en ver para poder entender mejor a nuestros clientes y la otra parte que me pareció súper interesante y me gustaría que indagáramos un poco más es en las alternativas de ideas de monetizaciones mencionaste retail media esto sería algo que responde un poco a los nuevos players que hay de retail en el mercado por ejemplo creo que los más fuertes sería toda la parte de lo que es mercado ads todos los modelos que se está haciendo con Rappi por ejemplo que es muy característico de ellos ¿le podrías contar un poco más sobre eso? Sí, por supuesto bueno el mercado ads es claramente el poder de tier 1 en la región nosotros vemos a retail media casi como una continuación digital a lo que ya pasa a nivel físico cuando tú vas a un supermercado probablemente veas cartel de Coca-Cola publicitando algo eso es una publicidad que pone Coca-Cola a lo que se hace hace décadas entonces ¿por qué no pasaría lo mismo cuando vas al e-commerce de ese supermercado? ¿por qué esa marca no querría estar en el mismo pass de compra cuando es digital que cuando es offline? entonces nosotros vemos que cada vez más e-commerce y lo empezaron los grandes jugadores lo cual es lógico porque son los que tienen el tamaño para hacerlo y específicamente el rubro de supermercados era un rubro que estaba muy acostumbrado a hacerlo en el offline entonces simplemente fue un salto hacerlo online pero tenemos la visión de que todos los e-commerces en la TAM pueden ser parte de la retail media network porque al final el día la tasa de conversión de un excelente e-commerce nunca llega a ser ni siquiera el 10% y por lo general está por debajo del 1% por supuesto depende de las campañas que hacen los modelos de atribución pero eso te da una idea de que entre 90 y probablemente más del 99% de los usuarios que visitan un e-commerce sencillamente no compran está bien es lógico pero hoy en día hay una posibilidad alternativa a monetizar para que el valor de ese usuario que entró y no te hizo una compra no sea cero que sea algo que quizás es menor que si te hubiese hecho lo que tienes como conversión principal de la compra pero sigue siendo relevante entonces nosotros ya vemos jugadores en la región de vuelta empiezan los jugadores grandes empiezan los para vela a implementarlo empiezan vemos jugadores de otras regiones que han hecho un push muy grande en esto como Criteo que tiene una herramienta muy poderosa para esto pero bueno ahí falta el nexo para poder implementarlo y para también asegurarse lo que más le preocupa generalmente al que no tiene como modelo principal de monetización los ads que es no me estoy canibalizando o sea no voy a vender menos si soy un e-commerce por poner ads entonces ahí entramos nosotros para asegurarnos para trabajar con la data para asegurarnos que el equipo técnico implemente bien para que podamos mirar la data y mezclar la data tanto de e-commerce de ventas como con la parte ads y entender que sea asegurarnos que sea un revenio adicional y no un revenio que reemplace entonces esto es algo súper interesante nosotros también en el rubro de finanzas como te decía antes es un rubro que vimos muy creciente en América Latina somos una población que está mucho menos bancarizada que en otras regiones donde ha habido un boom con los sitios de finanzas alternativos en los últimos años con todo lo que es las fintech y vimos una oportunidad muy grande ahí empezamos a trabajar con un par de jugadores de vuelta su modelo de negocio no tiene que ver con los anuncios pero nos decían más del 90% de los usuarios que llegan a mi sitio para mí es pérdida de plata y nos decíamos bueno déjanos que nosotros reconvertamos eso en un nuevo modelo de negocios y usar ese dinero extra para financiar una campaña de SEO y ayudar a crecer temas de negocios o sea mantenés tu unidad principal pero trabajemos en una secundaria y con eso estamos armando una financial media network que entendemos que es la primera en la región en América Latina para que también los publishers puedan entrar juntos con un paquete ante los anunciantes y fomentar también de paso que tengan los publishers un incentivo para generar un buen contenido para sus usuarios y es algo que también falta en la región toda la parte de educación financiera cómo mejorar el scoring crediticio cómo ahorrar cómo invertir son todas cosas que en la región creo que estamos un paso más atrás versus por ejemplo Estados Unidos entonces ahora también esto digamos la monetización con ads como premia el buen contenido por así decirlo porque premia y permite que los usuarios lo naveguen y vuelvan etcétera entonces fomenta que los publishers estén trabajando en un buen contenido que entendemos que es bueno también para la región justamente como esa complementación de que están haciendo con ads y la parte de finance supongo que de cierta forma están recolectando de alarmar todo eso y tener como una semi especialización de categoría es también mucha data súper enriquecida e importante sobre estos comportamientos de usuarios al final esto lo están trasladando como una especie de DMP o están haciendo algún DMP propio por el momento DMP propios no estuvimos hablando con varias DMPs porque por tanto el tema de data se empieza a volver cada vez más importante si lo que hacemos es se lo proponemos a los publishers como algo adicional a la monetización normal porque entendemos que muchos publishers son muy celosos con el tema de la data digamos incluso hay este mito entre los que no están en el mundo del bar digital de Google vende mis datos Facebook vende mis datos Amazon vende mis datos y uno tiene que explicar no hay nadie vendiendo los datos de ningún usuario no hay nadie comprando los datos de ningún usuario lo que hay es formas de identificar intereses de los usuarios para después entonces que los anuncios sean lo mejor targeteados posible pero bueno esto es un eso es un mío que a veces pasa también hablando con los que no son publishers justamente y qué va a pasar con los datos de los usuarios mis y también nada no vamos a vender ninguna data que un usuario te esté dejando a ti lo que sí se puede llegar a hacer es justamente trabajar para el armado de audiencias especialmente en un rubro como finanzas donde son audiencias de valor más alto que una audiencia de interesada en ropa por ejemplo es una audiencia con un potencial enorme como mencionas y al existir cada vez más bancos digitales startups súper importantes en latinoamérica que están más relacionadas a la fintech es una súper buena oportunidad ahora viene mi segunda pregunta cómo están preparándose para enfrentar el desarrollo de esto por ejemplo el otro año con la deprecación de cookies porque bueno ya ahí viene como el desafío de cómo poder seguir identificando estos usuarios sabiendo además que alrededor del 90% de los usuarios en latinoamérica usan Chrome que es creo que una particularidad bastante importante de nuestra región versus por ejemplo Estados Unidos que son como un 50-50 entre Safari y Chrome cómo se estarían preparando para cómo seguir desarrollando esto es una excelente pregunta Manuela y digamos Google cuando puso para principios 20-25 la deprecación creo que nos dio un poco de aire a todos en la industria pero eso no significa y si alguien que lo está escuchando está pensando ok entonces pateo este tema para 20-25 mi primera recomendación es no hay que aprovechar la segunda mitad del 2024 para llegar bien preparado para cuando pase porque cuando pase el publisher que no haga cambios se va a ver muy impactado y ya lo hemos visto justamente con Safari cuando Apple en su momento hizo los cambios de AT&T el impacto en Chrome va a ser muy superior la realidad es la publicidad digital si vale es porque permite targetear muy bien a los usuarios no con nombre y apellido sino por intereses y por su historial de navegación y perder esto para la industria tendría un impacto muy muy grande si no fuera porque viene siendo un proceso desde hace años que se sabe que va a pasar y que por suerte se han venido desarrollando otras alternativas de identidad que protegen la privacidad de los usuarios y que permiten de todos modos a los anunciantes targetear de acuerdo a los intereses que busquen y por lo tanto pagar CPMs relevantes e interesantes para que los publishers puedan monetizar hay varias de estas soluciones nosotros venimos trabajando con Google este año en un joint technical program que armamos juntos creo que somos el único monetization partner acá en la región de América Latina que tiene un technical program este año con Google en el cual lo primero que empezamos a trabajar fue la implementación de soluciones de identidad que Google tiene dos una se llama PPS y otra se llama PPID y las hemos venido trabajando estas se hacen desde Google Ad Manager por lo tanto es también una de las ventajas hoy en día cuando hablamos con publishers sobre que están trabajando con access pero que leemos potencial para pasar a Ad Manager una de las cosas que le decimos es Ad Manager nos permite trabajar ya con otras soluciones de identidad que te dejan preparado para la preparación de cookies entonces nosotros ya venimos implementando en sitios y revisando con Google el impacto de los mismos así que estamos muy satisfechos en ese sentido y con el know-how que hemos venido juntando es un tema que si me preguntabas hace un año se sabía muy poco en la industria se sabía que iba a pasar pero no se sabía si las soluciones iban a servir hoy en día estamos viendo ya lentamente como estas soluciones empiezan a funcionar la realidad es el 100% lo vamos a ver recién cuando se trequen las cookies y los anunciantes entonces estén utilizando otras señales también otra función en Ad Manager que se llama Secure Signals que también permite compartir señales porque al final del día esto es una especie de juego en el cual cuanto más sabe un DSP cuanto más sabe una red de anunciantes sobre un usuario puntual que está navegando un sitio más anunciantes van a querer participar de esa subasta y si más anunciantes van a querer participar de esa subasta por lógica más alto va a ser el CPM el ganador entonces estas son las soluciones de Google y por otro lado han surgido en la industria varios jugadores entre ellos hay 5 o 6 muy interesantes como el Latame 33across ID5 y cada uno buscándolo de una manera distinta para asegurarse que respeten la prioridad de los usuarios han desarrollado soluciones que son súper sencillas de aplicar a veces son un tag depende si el usuario está conectado vía Previd o si está conectado directamente con Google o si está conectado vía Amazon Tag vía Amazon en APS permiten de vuelta las redes de anunciantes tengan know-how en los usuarios siempre importante decir el anonimato se mantiene o sea al anunciante no le interesa saber que yo soy Gabriel Weitz sino que lo que les interesa me gustaba este ejemplo que es hace 5 años si me targeteabas con una publicidad de pañales yo iba a decir qué molesto esto mientras que si ahora hay una publicidad de pañales me quedo mirando a ver qué precio está porque tengo una hija que está usando pañales entonces es un gran gasto de la economía hogareña entonces a nadie le interesa Gabriel Weitz sino que le interesa padre de bebé que tiene que comprar pañales y por lo tanto las empresas de pañales tienen que decir si targetearme o no entonces estas soluciones permiten de vuelta sin el uso de cookies trabajar en conseguir la información e incluso hasta diría hasta que un paso más atrás que ya lo estamos viendo todo el tema de solución de identidad ya está muy fuerte en lo que es la Unión Europea Unión Europea e Inglaterra por la regulación de GDPR que ya se implementó hace unos años pero que Google hizo el enforcement recién en enero de este año entonces si tenés un sitio web y sí o sí Google te requiere que tengas un CMP un Consent Management Platform o sea esas famosas pantallas que aparecen dicen querés aceptar este sitio trabaja con estos vendors que van a juntar esta información sobre ti deseas aceptar si no o podés customizar muchos publishers creen que no dicen yo no tengo un CMP y lo que no saben es que si trabajan con Google AdSense o con Google Ad Manager sí o sí tienen un CMP solamente se activa cuando entra un usuario de Europa pero si no aplicaron uno propio Google les pone el suyo que no es malo pero nosotros hemos identificado mejores y a los publishers con los que trabajamos en AdGo les recomendamos otros a veces digamos con más posibilidades de customización porque quizás el 99% de audiencia está en Latinoamérica pero si el 1% está en España ese 1% no va a haber anuncios si no aceptas tu CMP y si no lo tenés bien configurado probablemente se vaya y los usuarios en España en general pagan más se monetizan mejor que los de la TAM entonces puede ser un porcentaje bajo en usuarios pero un porcentaje relevante en revenue entonces ya este tema de GDPR y el CMP que de vuelta Google hizo el informe a principio de este año así que todo el mundo que trabaje con Google AdSense o Google Ad Manager y si trabajas con Previd por lo general cada día de todos los ESPs que están en Previd ya hacían el enforcement desde antes es un tema que ya lo tenés ya es parte de tu agenda entonces quizás no lo veas porque muy pocos de tus usuarios vengan a Europa pero lo tienes y es importante tenerlo por supuesto el impacto va a ser muchas veces más grande el año próximo cuando después de la deprecación de cookies si no implementaste unas soluciones de identidad y digo soluciones en plural porque nuestro consejo hoy en día está siendo en probar más de uno si no descubriste cuáles funcionan bien para ti va a llegar un momento donde tu revenue va a caer y acá es donde va a depender cada uno pero digamos las pruebas que hizo Google muy chicas de 1% de deprecación de cookies veíamos a los jugadores en la industria que hablaban de 30 a 40% de caída en ese 1% de tráfico entonces es muy fuerte para un publisher para alguien que vive de esto si de un día para el otro desaparece el 40% de sumonización entonces nuestro consejo de Adgold para los publishers es no esperen ese momento no esperen a que desaparezca el 40% del revenue trabajemos antes para llegar muy bien preparado y que sea super smooth la transición y que ni lo sientan tocaste varios temas que quiero hacer como un recap por si queda alguna duda para la gente que escucha y por ahí no está tan empapada como en la parte técnica de los IDs bueno primero como estuviste hablando un poco sobre lo que serían los PPIDs que sería como la solución de Privacy Sandbox de Google como sería como esta solución que trajo Google para ver cómo manejan ellos la parte de identidad post deprecación exactamente es un PubIDID son iniciales de Publisher Provided Identifier y son parte de las cosas que está probando Google no necesariamente con el proyecto de Sandbox que tiene que ver con otra forma de identificación sino que tiene que ver con que Google levante identificadores con un usuario de la vida por el sitio y se lo mande directamente a Ad Manager con cada Ad Request con cada llamada que se hace por un anuncio y que es First Party Data porque se genera en tu sitio y ese es un punto que saldría es que lo que se está deprecando tiene que ver con la First Party Data o sea con data de terceros o sea con data de otro sitio web en el que está navegando el usuario mientras sea First Party Data o sea data generada por el mismo sitio web todo legal Lo que estabas explicando es que estas son las formas que están teniendo a través de Google Ad Manager que sería como parte de las soluciones y después obviamente al no haber un consenso global actualmente sobre cuál va a ser el identificador tenemos la otra parte que son propuestas que vienen más sobre los distintos DSPs por ejemplo de Tradesk tiene una lo que sería el consenso de Prebit como organismo sería otra etcétera entonces lo que estaríamos acá trayendo a colación es la importancia que hay en tener todos estos tipos identificadores y creo que de ahí estamos en la misma línea puesto que es algo que yo con mis clientes también estoy como impulsando muchísimo para que por lo menos no se pierda ningún tipo de revenido creo que una de las cosas que mencionaste que es clave y creo que se vio si vos comparas números entre 2023 y 2024 es que claramente hubo una caída del CPM te diría que entre 20 a 30% si comparas mes a mes y esto es por esa pequeña eliminación de cookies que hubo para los que escuchan por ahí no están tan familiarizados con el tema un poco lo que está explicando Gabriel acá es que tenemos con su ejemplo dos tipos de anuncios tenemos los anuncios que son personalized ads que son personalizados y tenemos los non personalized ads entonces obviamente siempre se va a pagar mucho más por esos anuncios que son clasificados como personalized la razón de esto es porque ese anuncio se está entregando a un usuario como por ejemplo Gabriel con su ejemplo de lo de los pañales que está identificado como alguien que está interesado en eso de lo contrario se podría mostrar ese anuncio por ejemplo a mí que no me es de ningún interés y se pagaría mucho menos el CPM por ejemplo si me muestran a mí ese anuncio se pagaría 50 centavos de dólar si te lo muestran a vos sería 80 centavos de dólar entonces esa es la pérdida que se está explicando que se tendría que por ejemplo en este primer periodo en que se hizo el experimento con el 1% se vio muy claramente reflejado y esto va a ser aún más acentuado el próximo año justamente por eso bueno ya el último punto que creo que es muy 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 importante y creo que de nuevo nuestra región no se le da el peso porque obviamente no tenemos una legislación actual sobre la privacidad de datos excepto por Brasil que es el único país que lo tiene pero lo que vos decís es súper importante o sea así el tráfico de sus páginas o de sus aplicaciones sea muy menor sea menos del 10% de Europa o de Estados Unidos ese 10% puede ser equivalente a casi todo el revenue que generes por ejemplo por mostrar tus anuncios en Argentina es simplemente por una cuestión de tiers y una cuestión de CPMs siempre van a ser el doble o el triple incluso hablando ya de personalización por lo tanto obviamente la implementación de CMPs es muy importante y bueno estoy de acuerdo con vos en mi caso de experiencia hemos utilizado el de Google y el de otros vendors y creo que sin duda bueno la opción de Google siempre es como no es la mejor obviamente es algo que hacen global mientras que otras compañías que si están más dedicadas a esto tienen muchísimas opciones que son más personalizadas donde lo puedes como digamos alinear a tu marca poner colores no sé el mensaje y básicamente esto lo que hace con los CMPs es poder señalar ese famoso de no quiero que me sigas a cada SSP y esto es súper importante alinearlo entre la demanda y lo que los usuarios quieren para que se traquee o no así que nada gracias por traerlo a colación porque fueron tres puntos muy importantes y creo que son algunas de las soluciones que se tiene que empezar a plantear en la región y que los publishers puedan tener el asesoramiento necesario para tomar estas decisiones ahora lo siguiente que te quería preguntar es recientemente tuve otro episodio que grabé con un publisher o sea si era un publisher confidencial de España y ellos nos estuvieron contando un poco sobre su estrategia de first party data porque obviamente los canales de noticias este año creo que especialmente están teniendo o van a enfrentar muchas dificultades con el AI puesto que su contenido básicamente va a poder ser distribuido y sin tener como sin garantizar los derechos de autor entonces si por ejemplo tenemos un canal de noticias que obviamente le paga periodistas reales para que busquen las noticias y las redacten después llega el crawler de AI lo agarra y lo convierte entonces van a ver todos estos sitios que van a ser resúmenes de noticia o incluso hoy en día en Google Search que ya puedes ver un resumen de todas las páginas sin tener que meterse a la página entonces bueno básicamente están yendo a otros modelos como los paywalls que creo que se están viendo cada vez más por lo menos yo acá en Argentina ha visto que en distintos periódicos ya se están haciendo los paywalls para poder acceder a contenido más top lo cual es buenísimo porque de esta forma también pueden proteger su contenido y y nada después están todas las estrategias de first party data que creo que es un tema que aún por ahí está más relevado en la región entonces quería saber si ustedes tienen alguna estrategia para esto o qué has observado si nosotros estamos ahora justo para hacer una una prueba con un offer wall le dice justamente hay muchos sitios que creen que si ponen un paywall la mayoría de los usuarios se les va a ir y puede ser que sea probable entonces le dan las opciones a los usuarios digamos con un offer wall te lo puedes dar la opción de suscribir pagando o acercas que te mostremos anuncios y que puedan ser anuncios justamente personalizados entonces de esta manera e idealmente dejando el email entonces de esta manera digamos o pagas con dinero o pagas con con tu atención y con tus datos para poder hacer un mejor targeting de los anuncios esa creo que hoy en día van a ser cada vez más los caminos especialmente en publishers grandes como los diarios los dos grandes caminos que tienen para monetizar son esos o el usuario se suscribe o el usuario les permite mostrar anuncios y les da la información para que esos anuncios sean de mayor valor ahora lo estamos por probar así que bueno ojalá hacemos otro episodio en unos meses y te cuento como nos resulta si algún Pablo ya por ahí lo está escuchando en el Chile Probar también nos puede avisar creo que es bastante interesante creo que la industria va a ser un modelo justamente más civil donde digamos a todos nos gusta que internet sea mayormente gratis y creo que aunque pagamos por muchos servicios sería casi imposible pagar por todos los sitios a los que accedemos y por eso es que existen los anuncios son una forma de mis tropagos con nuestra atención pero que quizás no son suficientes para algunos publishers entonces este modelo híbrido creo que va a funcionar muy bien entiendo que tiene el potencial así que cuando tenga más cuando tenga más data te la comparto y una cosa que me quedé pensando también cuando hacías esta síntesis de los tres temas es quizás hay un cuarto tema también que no hemos escuchado que sale acá en América Latina que hay una parte del mundo de los anuncios que no está afectado por las cookies que es la búsqueda cuando haces una búsqueda en Google Google hoy en día no toma en cuenta nada tuyo como persona para mostrar sus usados sino las keywords nosotros venimos trabajando con un publisher muy grande en redes sitios le incorporamos un desarrollador que desarrollamos que desarrollamos utilizando también la tecnología de AdSense para monetizar y que lo que permite es justamente monetizar los resultados de búsqueda y acá lo interesante es que esta parte no va a ser afectada con la deprecación de cookies porque tiene que ver únicamente con lo que el usuario busca y hoy en día estamos yendo a ofrecérselo a otros publishers en la región tenemos que la mayoría de los sitios web que tienen contenido tienen en alguna parte una barra de búsqueda una lupa pero no le dan mucho poco y no lo monetizan y es una oportunidad perdida y específicamente es una oportunidad que no tiene esta amenaza del tema de las cookies así que lo sumo como un cuarto punto ahí el tema de la búsqueda que nosotros le pusimos desde AdGOT bastante foco en el último año y medio de allá claro ¿sería como una forma de como integrar contextual targeting de acuerdo a las búsquedas de keyword o es algo más relacionado a trabajo de SEO? no diría que no es una muy buena analogía sería como contextual targeting en el sentido de imagínate que tú tienes un sitio que lo que habla es hoy en día están los fanáticos de las zapatillas si tienes un blog que habla de zapatillas puedes tener un buscador ahí donde muestres cuando alguien busque algún modelo de zapatillas puede haber tanto el contenido orgánico o sea lo que tú generaste como contenido del sitio como resultados por ejemplo de Google Shopping de anunciantes que venden ese modelo de zapatillas y similares por supuesto depende de la vertical de la cual sea el sitio web para tener mejores o mejores resultados pero lo importante es ahí no depende para nada de las cookies porque el targeting es específicamente por el modelo de zapatillas que buscaste entonces es más cerca de lo contextual como tú dijiste súper interesante esa parte y sin duda me gustaría hacer un follow para ver qué resultados tuvieron con su cliente porque bueno creo que estar aprendiendo y vocalizando más sobre estas problemáticas en lo que es Latinoamérica es súper importante no hay tantos players líderes así que siempre es muy refrescante poder escuchar la mirada local Gabriel gracias por haber venido y que hayamos podido concretar esta entrevista y bueno ya un poco para cerrar siempre es muy habitual que pregunto si nos podés compartir tres fun facts tuyos para humanizarte bueno soy papá de dos nenas no hay a él que hacen mucho más divertida e impredecible uno año la menor y cuatro dentro de poco la mayor así que eso es digamos una de las principales partes de mi vida no laboral lo segundo es que me gusta mucho andar en bicicleta y pertenecero en Atgo tenemos siempre como costumbre cuando entro alguien o en el equipo que son team perros o team gatos soy team gatos una gata que tenemos con mi mujer hace diez años ya y me gustan mucho me gustan mucho los gatos general así que esas son tres cosas sobre mí no hay que olvidarse más allá de trabajar muchas gracias por compartir bueno debo decir que soy team perro así que no estoy sumando sigo perdiendo sigo perdiendo lo estoy sumando pero bueno gracias Gabriel por venir al programa súper agradecidos a la audiencia que nos escucha no se olviden de seguirnos y pueden chequear el perfil de Gabriel para hacer un poco más de Atgo muchas gracias Manuela no se olviden de ver no se olviden de ver